Bueno, pues estos días estamos notando cómo las temperaturas están bajando progresivamente de forma notable o acusada en algunos puntos y esto es simplemente porque los vientos nos están empezando a llegar desde latitudes altas. En las pasadas semanas lo que teníamos era una configuración de centros de acción que lo que hacía es que los vientos vinieran desde latitudes más al sur. En verano, por ejemplo, cuando tenemos olas de calor lo que ocurre es que los centros de acción, borrascas, anticiclones, lo que hacen es canalizar vientos desde norte de África, desde zonas muy cálidas y esos vientos los arrastran hasta llegar a la península y lo que provocan las famosas olas de calor. En este caso lo que estamos teniendo es todo lo contrario, los centros de acción, el anticiclón desplazado hacia el norte y las borrascas que se deslizan por la zona del noroeste de Europa lo que hacen es canalizar vientos directamente desde el norte o incluso durante esta semana vamos a tener una configuración que sería de canalización de vientos de componente noreste. El anticiclón se va a empezar a bascular hacia el noroeste de Europa y lo que va a hacer es canalizar los vientos también desde latitudes altas, atravesando el continente, son vientos que vienen un poco menos cargados de humedad que los de origen marítimo polar, pero igualmente lo que vamos a tener esta semana son temperaturas propias ya de esta época, incluso con nevadas en cotas relativamente bajas. Gracias por ver el video.